Bienvenidos chicos a Red Dead Revolver, bienvenidos a mi canal de Envy Western Sigo lo que es ahora con Hora de la Verdad Vamos a echar una partidita, ya tengo casi todos los personajes desbloqueados Aquí me falta un hueco, yo creo que por aquí me falta alguno que otro O sea, me faltan, yo creo que máximo 3 personajes, 4 me tienen que llegar a faltar Aquí en la defensa falta otro, o sea, me faltan unos cuantos Pero ya prácticamente vamos rellenando este cuadrito majete que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a echarnos una partidita que me apetece No sé quién cogerme, la verdad, porque como hay tantos personajes Y hay pocos que me gustan, pues entonces ahí tengo un poco de saber quién me puedo coger Vamos a cogernos esta vez a Seri Bartlett, ¿vale? Vamos a poner a General Diego que juega bastante bien Vamos a poner aquí Vamos a poner a Bad Benji Y vamos a poner por aquí No soy yo, ¿eh? Al coronar el Darren Venga, que me muero Así está Perfecto Vamos a echar en un mapa que habré desbloqueado Y así ya lo pruebo A ver cuál tengo Mira, perfecto, la mansión lo tengo desbloqueado Y ya está Vale, la mansión Opciones Vamos a hacer un... Venga Una puesta de sol Pero en medio de 15 minutos de 5 Y sin potenciadores, ¿vale? Aquí es el que más mate Perfecto Pues vamos a darle a aceptar Y vamos a ir al lío Perfecto Vamos, vamos por adelante Cinco minutos, ¿eh? Vale Para que no sepáis mi habilidad Es regeneración de vida, ¿vale? Soy un healer Totalmente Yo me tengo un buen arma O sea que... Lo van a tener difícil, ¿eh? Vale Perfecto No hay potenciadores O sea, pero más bien cojo la cata Para que el enemigo no la coja Vale ¿Qué te vas a hacer con tus propios... Joder, ahí me ha pegado en toda la cabeza, tío Cuidado con el látigo ¿Vale? Estoy poniendo la cabeza fina, ¿eh? Oye, el escorpión, mira ¿Qué pasa ahora? Se me había quedado bugueado, tío No podía sacar el arma Iba sin el arma en la mano Pues nada No nos cambiamos de arma Nos quedamos con el inquisidor El inquisidor no es más el revólver tampoco, ¿eh? Cuidado que esta tiene ahora el látigo más Vale, perfecto No, no, no Me va a matar Toma, pechazo Hostia, Pedrín Adelante Déjalo, hombre Déjalo, déjalo Claro que voy en cabeza Soy el número uno Vale, perfecto Se queda trancado Pues nada, te mato Cuestión ¡Uy! Una escopetita ¿Cómo abren los plomos, eh? Joder, me da a mí, tío Perfecto Aquí una escopeta bien dada Lo que es la mansión Tiene un poco para escapar Y algún plomo seguro que le da ¿Vale? Uh, me ha matado, eh Me ha matado Vamos para arriba Cuidado, cuidadito Con esta mujer Perfecto Tengo un poquito de vida El arco no me gusta El arco no Así que pasamos Y está un poco como pillado, General Diego En otros mapas, tío Da una guerra Y aquí está un poco como pillado el tío Perfecto Perfecto Muy bien Voy a generar un poquito de vida No se lo ha visto al lanzar más cañona Pues este, eh ¿Vale? 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 Vale, perfecto Tenemos el escorpión Menos mal Tengo uno atrás Perfecto Estoy poniendo las botas ahora, eh Vamos a ver Ya no queda nada Perfecto El jugador de uno ha ganado Acabo de ganar Perfecto No ha estado mal, eh No ha estado mal Catorce mil Joder, tío Qué paliza, chaval Ahí dentro La he montado Pero bien, eh Hostia puta, tío Joder, fallado No la mitad Pero Cuidadito Perfecto Pues hasta aquí, chicos Nos vemos En la próxima Hora de la verdad Hasta pronto Hora de la verdad